¡Suscríbete al canal! ¿Qué opináis vosotros? ¿Vale? A ver, el evento tendría lugar desde el 17 de noviembre a las 8 de la mañana, hora local, o sea, mañana, día 17 a las 8 de la mañana en tu ciudad, ya podrás abrirte caja Meltan, eso que si la tengo acumulada desde hace un mes, da igual, tú te la abres mañana a partir de las 8 de la mañana y ya tendrás la probabilidad de Meltan Shiny, desde el 17 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el día 23 a las 10 de la noche. Teniendo en cuenta que hay una cuenta atrás de 3 días cuando tú abres una caja Meltan, no desde cuando la tienes, sino desde cuando la abres, tienes que esperar 3 días hasta recibir la siguiente, ahora hablaremos de la forma de recibirla, etc. Si eres muy puntual, aprovechas bien las horas, pues tienes 3 cajas para abrir, el día 17, el día 20 y el día 23, teniendo en cuenta que termina a las 10 de la noche también hora local el día 23. Como veis son realmente 5 días y medio, yo no sé si me falla la memoria, pero la anterior vez que estuvo, no sé si estuvo una o dos, pero dos veces que estuvo Meltan o la última, no sé si fueron dos semanas, a mí se me hace muy corto, Pero bueno, aparte de poder encontrar a Meltan Shiny en cajas, tenemos un evento en condiciones que era lo que yo estaba esperando pues para poder traeroslo, ¿vale? Lo primero que tenemos, aparte ya de sabiendo la fecha, la hora y que aparece Meltan Shiny en cajitas a 3 días que se pueden abrir, tenemos el estreno de Slowpoke Shiny. Sí, yo creo que nadie se acordaba del pobre Slowpoke, pero está ahí, está ahí y tendremos su versión Shiny. Mucho se rumoreaba de que Asuka yo creo que lo van a meter Meltan Shiny cuando saquen al de Galar, pues no, lo han puesto ya, ¿vale? Entonces, aparte de eso, en Spawn tendremos aumentado a Sandryu, Dalola, Zubat, Diglett, Dalola, Slowpoke, aquí la activación Shiny con mayor probabilidad por el, no por la probabilidad Shiny, sino por tener más Spawn de poder conseguirlo, Magnamite, Ditto, puede ser curioso, Porygon, HotHot, Remorite, Whismur, Lilith, Anorith, Cotony y Fongus. Este es el Spawn que tendremos durante estos 5 días y pico, con la activación de Slowpoke Shiny. Y de huevos de 5 kilómetros durante esos días, los huevitos que cojamos de Boca Parada 65, tendrán Anidoran Embra, Anidoran Macho, Slowpoke, Omanai, Kabuto, Lilith y Anorith. Todos, como veis, con probabilidad Shiny. Incursiones. No han dicho la lista completa, pero tendremos algo similar a lo que podemos encontrar en Spawn. Burpixalola, Slowpoke, Mandamai, Shin, Timbur, Kling, como veis, mucha probabilidad Shiny. Aquí realmente la gracia son los variocolor, porque es el regreso por tiempo limitado, gracias a la colaboración de Boca and Go y Boca and Home de Meltan Shiny. Tendremos una investigación temporal. La investigación temporal pues aparecerá mañana, a las 3 de la mañana, en unas próximas horas lo sabremos, porque empezará en Asia. Tendremos tareas de investigación de campo, tendremos el bosteo de Megabit. Yo recordad que creo que en septiembre tendríamos a Megabit ir bosteado, es decir, hacía más daño cuando lo utilizábamos en batalla. ¿Recordáis? Pues ahora ocurrirá igual, era como que creo que subía a nivel 40 y pico, pues más o menos ocurrirá igual con Megabit. Después, cuando ya os traiga la investigación especial a ver cómo es, cuáles son las investigaciones de campo, que da ahí todo esto del evento, os traeré a cuánto alcanza Megabit. Y por último, lo que ya hablamos, ropa basada en Meltan, nueva colección y en las gafitas del gran Goa, que es quien aparece en Pokémon Home como profesor. Esto sería el evento, no tiene más, pero bueno, creo que puede ser interesante. Punto 1. ¿Cómo obtener cajas de Meltan? Las cajas de Meltan se ha ido a forma de obtenerla. 1. Conectando tu Pokémon Go con tu Switch y el Pokémon Let Go, ya sea Ivy o Pikachu, con el Go Park, ¿vale? Os trajo el vídeo en descripción, ya tiene mucho tiempo, pero es exactamente igual. Y la nueva forma de obtener las cajas de Meltan, que es la gracia, es conectar Pokémon Home con Pokémon Go. Recordar que debemos tener una cuenta de Nintendo Account, ya sea la que utilicemos en la Switch, utilizar la aplicación de la Switch, o crear una o tener una y tener la aplicación en el móvil, da igual. Pero tener la cuenta de la Nintendo y enlazarla dentro de Pokémon Go para enviar cualquier Pokémon. Recordar que hay una energía, según si el Pokémon es Shiny, es legendario, etc., pues se va gastando. También os dejo ese vídeo explicativo aquí en la descripción del vídeo. Y realmente si os vais a enviar un Pokémon, ya sea a Switch, Let's Go o a Pokémon Home de Switch o de móvil, y recibís vuestra cajita. Asuka, es que yo abrí caja ayer porque había Community y duraba más. Pues ahora tendrías que esperar si la abriste el día 15, 16, 17 hasta el 18. Y la siguiente ya la podrías abrir, pues 19, 20, el 21. ¿Vale? Va así, tal cual. ¿Y probabilidad de Meltan Shiny? Pues la última vez que estuvo, creo que no se llegó a calcular la probabilidad de Meltan Shiny en cajas. Era algo muy, muy aleatorio, pero yo os aconsejo que intentéis abrir cuantas más cajas mejor. Las cajas ahora mismo están durando una hora, y aproximadamente salen entre 40 y 45 Meltan por caja. No sé si lo cambiaran para mañana, lo normal es que no, ¿vale? Y pues básicamente eso sería todo. Spawn muy variocolor, la activación de Slowbox Shiny, huevitos también muy variocolor, incursiones variocolores, investigación temporal, que creo que he visto también por ahí que puede dar al Givolt, después veremos. Investigaciones de campo que imagino que también darán Pokémon con probabilidad variocolor, tipo los que tenemos en Spawn o Racer tal. Bosteo de Megapidiot y ropa de accesorios, grano aquí Meltan. Esto será el evento, chicos, así que sobra decir que después os traeré la investigación y os traeré todo, porque imagino que tendremos encuentro con Meltan. Asuka, si tengo el Meltan de la investigación esta singular de hace dos años y consigo ahora Meltan, ¿me puede salir Shiny? Sí, si coges esa recompensa a partir del día 17, entre el día 17 y 23, sí, de la misma forma que imagino supongo que después veremos la investigación temporal, también dará algún Meltan. Y si la hacemos, que tenemos que hacerla sin más remedio durante el evento, porque es temporal y luego desaparece, pues también tendrá probabilidad de Meltan Shiny si está Meltan como recompensa, que imagino que sí. Así que nada, me gustaría desearos mucha suerte con el evento, luego os traigo la investigación y os traigo todo para que vayamos preparados. Y por supuesto, mañana tenemos directo aquí jugando esta investigación especial, abriendo caja Meltan y haciendo de todo. Así que os espero, programaré el directo para ver a qué hora lo ponemos, que nos cuadren contra la investigación especial, cronometrada. Y nada más, yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Verano Jazz Gamer. Un saludo. ¡Gracias!